Ya que no puedo ser lo que soñamos La mano y arrancarte de mi vida Si para ti es muy fácil te va hablando Pero pa' mi el amor no se improvisa Tuvieron que pasar algunos años Y aquella juventud era nuestro encuentro Y así como llegó se fue volando La dicha nos duró solo un momento Y no renegaré de lo vivido Aunque haya sido solo una quimera Pero todo este amor se irá conmigo En ese viaje eterno a las estrellas Allá te esperaré en el paraíso Con estas mismas ansias por si un día Se cumple la promesa Tuvieron que pasar algunos años De aquella juventud a nuestro encuentro Y así como llegó se fue volando La dicha nos duró solo un momento Y no renegaré de lo vivido Aunque haya sido solo una quimera Pero todo este amor se irá conmigo En ese viaje eterno a las estrellas Allá te esperaré en el paraíso Y así como llegó la sufrimera El programa de ISLJ LeMcGuide ¡Gracias!